Hola amigos, espero se encuentren muy bien En este video vamos a hacer un bypass hello a un iPhone 7 Plus full señal En este caso el primer paso va a ser hacer el jailbreak con macOS En este caso vamos a utilizar lo que es la terminal Para poder utilizar este jailbreak en iOS 17.5 Abrimos este archivo blog de notas en el cual vienen las instrucciones Pegamos, copiamos y pegamos el primer comando que es el chmod Después el segundo comando desde el punto hasta el guión pk Copiamos y pegamos Después vamos a dar un espacio Y vamos a arrastrar el archivo iOS 16.lib a lo que es la terminal Y le vamos a dar enter Obviamente en este caso no tiene que detectar la ruta Si no entonces escribe cd, arrastra la carpeta del jailbreak a la terminal Y luego le das enter Dentro ya estará dentro de la ruta Vuelves a poner el comando chmod Y después lo mismo, el comando jailbreak más el pk Más arrastra el archivo iOS 16 a la terminal y le das enter Después te va a pedir que conectes el dispositivo en DFU Así que para esto lo vamos a poner en modo DFU Presionamos power y botón volumen menos hasta que se apague Después solamente dejamos el botón de volumen menos durante 5 segundos Y el equipo tiene que emprender en DFU Si no, volvemos a hacer lo mismo Power primeramente 3 segundos 1, 2, 3 Después presionas volumen menos Y deja los dos presionados Cuando se apague la pantalla Aquí yo estaba haciéndolo mal porque está conectado con otro cable Power 1, 2, 3 Presiono volumen menos Dejo los dos presionados Se va a apagar Y yo voy a contar 5 segundos 1, 2, 3 4, 5 Sueltas power y dejas volumen menos presionado El teléfono va a ingresar en modo DFU Que es pantalla totalmente negra Cuando ya está en DFU Como puedes ver en la terminal Automáticamente empieza a hacer el proceso del exploit En el cual empieza a correr un par de parámetros en lo que es la terminal Y te dice booting Pong OS El cual el teléfono se queda con el exploit a la mitad del proceso Lo que tenemos que hacer es poner el último comando Que es punto diagonal reboot Para después de poner ese comando ya termine lo que es el jailbreak Ok, así que tenemos que volver a abrir lo que es el archivo de texto Que es donde venían los comandos Para copiar y pegar en la terminal Así que simplemente volvemos a abrirlo Por aquí yo lo había dejado Bueno, pues está en la carpeta de jailbreak En lo que es la carpeta de descargas Vamos a abrir la carpetita Solo que aquí estaba un poquito ocupado Porque llegó un cliente Pero bueno, vamos a tener que abrir El comando que les digo Que es el punto diagonal reboot Aquí está en lo que es el comando de tutorial Escribes este Copias más bien lo que es este comando Y lo pegas en la terminal Y le vas a dar enter Después de darle enter Ya va a terminar lo que es el jailbreak Como puedes ver acá en el dispositivo Y en la terminal te tiene que decir BootX Ok, de esa forma ya terminaría lo que es el exploit Del jailbreak Ya de esta manera Ya el equipo va a aprender Normalmente en hello O sea, va a aprender en el menú principal Y ya el equipo tendría jailbreak realizado Correctamente Ya posteriormente Solo sería abrir la aplicación Deep Deep Proactivator en Windows O ya sea en Mac Para activarlo En este caso lo vamos a abrir en Windows Ya que en esta computadora Ya no tenía espacio de memoria interna Y dije, bueno Lo voy a descargar la aplicación en Windows Prácticamente ahí lo vamos a activar Pero para eso obviamente Primeramente tiene que tener el jailbreak Ok Así que vamos a ir a Windows Para activarlo Bueno, aquí lo que vamos a hacer Es irnos primeramente A lo que es el servidor de androidizados.com Obviamente si no te has registrado Regístrate Después accedes con tu cuenta Vas a ir al apartado de arriba Ponga la orden email service Y aquí vamos a buscar La aplicación Deep Team Pro Activator Que simplemente le vas a escribir En el buscador de grupo Deep Team Aquí te sale Buscas el modelo Y en la parte de abajo Te sale lo que es el link de descarga Vamos Lo descargamos Obviamente Pues siempre es recomendable Desactivar el antivirus Para cualquier cosa Y el archivo No tenga algún Este problema Así que Empezamos la descarga Y ya podemos conectar El dispositivo El iPhone 7 Plus En Hello Ya que ya tiene El jailbreak realizado Descargamos Vamos a Descomprimir el WinRAR Para poder abrir la aplicación Simplemente la ejecutamos Como cualquier otra Le damos que sí Aquí pues se tiene que abrir La aplicación Y vamos a conectar El dispositivo Para que nos dé La información De este modelo Así que bueno Vamos a esperar un poquito En lo que cargue la aplicación En lo que se abre Acá podemos ver Que ya cargó Y pues nada Aquí te dice la versión de iOS Que tiene iOS 15.8.2 Que el dispositivo Ya tiene jailbreak realizado Y le vas a dar Start Y te dice que el dispositivo No ha sido registrado Entonces Como no ha sido registrado El serial Tienes que copiarlo Ya sea mediante Tres tus tools Copias el número de serie Y vas a ir al servidor De AndroidLizados.com En el cual puedes Realizar tu registro Obviamente tiene un costo Con señal Pero es un precio Bastante económico Un precio para técnico Es un precio En el cual tú lo puedes revender Puedes generar dinero Y nada Aquí simplemente Pones el modelo exacto Pegas serial Aceptas términos Y condiciones Y le hacen procesar Y después En ver y medio De la historia Para ver el registro Del pedido Está en acción de espera O sea está En proceso Prácticamente Tendremos que esperar Alrededor de 1 o 2 minutos Para que el serial Quede registrado Y de esta manera Ya activarlo Y bueno amigos Aquí ya El número de serie Está en proceso Como podemos ver Ya está en amarillo Prácticamente Ya está en proceso El serial Solo que sería Cuestión de probar Si la aplicación Tal vez ya no lo detecta Como es registrado Aquí simplemente Te decía Que el dispositivo Era soportado Que fue a Aterrizar el registro Antes de hacer La activación Con la aplicación Ponle Wi-Fi Al equipo Para que vaya A funcionar Todo lo que son Las notificaciones Sincronización De iCloud Así que ponle Wi-Fi Después le vas a dar En Start Y prácticamente Eso sería todo Se va a hacer El proceso Del bypass Con señal Ok Así que bueno Vamos a esperar Un poquito Acá podemos ver Que el equipo Empieza a hacer Una especie De reinicios Y ya después Te dice Que felicidades Que el dispositivo Ha sido activado De manera exitosa Y ya podrías Utilizar tu equipo Recuerda que Para realizar El registro Pues tienes que Tener créditos En lo que es El servidor De andorrizados.com Si no sabes Cómo realizar recargas O cómo cargarte créditos Tú mismo En la descripción De este video Está un link En el cual Yo te explico Cómo cargarte créditos Prácticamente es muy fácil Si tú eres de México Puedes hacer una transferencia A las tarjetas Que vienen ahí En el apartado De autorrecarga En el mismo servidor Y registras tu pago O sea Tú tienes que hacer Una transferencia Y después pones Lo que es La clave De rastreo El monto Que enviaste Tu correo Del servidor La tarjeta De banco Desde el cual Lo enviaste Y registras tu pago Y en ese mismo momento Se te cargan tus créditos O sea Tú envías el pago Y luego Registras el pago enviado Prácticamente es así Así es En lo que es Mediante transferencia Que es para Principalmente Para el país de México Si tú eres de México Puedes hacer una transferencia A las dos tarjetas Que vienen ahí Que es la de Bancomer Y la de STP Y listo Como te digo Un crédito En pesos mexicanos Son 18.50 pesos mexicanos Que equivale A un USDT Y eso es lo mismo Que un crédito En el servidor Otra forma En la cual puedes Recargar créditos Es mediante Binance Como ya sabes Binance es una aplicación En la cual puedes comprar Pues criptomonedas Y con ella Puedes hacer pagos Pues en muchos lados En este caso Puedes cargarte créditos Mediante Binance Un Binance USDT Bueno en este caso Un USDT Que es la moneda Tal cual De Ethereum Esa moneda Tendrías Un USDT O sea Es un crédito Prácticamente Entonces si tú envías Un USDT Es un crédito Si envías 5 Son 5 créditos Etcétera Y pues con Conversión a pesos Pues son 18.50 Entonces Como te digo Lo puedes hacer Mediante México O Binance Espero que te gustó Mucho este video Si tienes tu demanda De Whatsapp Este equipo quedó Full señal Puedes hacer tus registros En el server Espero que te gustó Mucho este video Y nos vemos En un próximo tutorial